En el espacio, nadie puede oír tus gritos. Sabemos que las supernovas, los asteroides y los planetas en llamas no hacen ruido en el espacio. ¿O sí? ¿Qué pasaría si realmente pudieras escuchar algo allá afuera? Bien, veamos. Muy bien, de vuelta a la secundaria. El sonido es una onda mecánica que se origina a partir de la vibración. ¿Qué significa eso exactamente? El ejemplo más simple son las cuerdas de guitarra. Saquemos una de ellas. La cuerda de metal comienza a vibrar y golpea las moléculas de aire que la rodean. Estas moléculas se empujan constantemente entre sí hasta que llegan a nuestros oídos. Es como la ola que se produce cuando arrojamos una roca a un estanque. Y sucede muy rápido, a una velocidad de alrededor de 0,33 kilómetros por segundo. Entonces, nuestros tímpanos comienzan a vibrar a la misma frecuencia. Y los pequeños huesos ubicados dentro de nuestros oídos transmiten esta vibración al cerebro. Luego, el cerebro hace su magia. Reconoce el patrón y lo convierte en sonido. Excelente. Ahora sabemos que necesitamos algunas partículas para crear sonido. Y podemos encontrar estas partículas en gases, líquidos y sustancias sólidas. ¿Y el espacio? No. Es un vacío casi perfecto. Probablemente ya hayas escuchado que no hay sonido en el espacio porque es un vacío. Pero, ¿qué significa realmente? Un vacío perfecto es un área completamente desprovista de materia. Significa que no hay nada ahí. Sí, a pesar de todos esos cuerpos celestes que hay en el espacio, en realidad no hay aire entre ellos. Ni átomos, ni partículas, nada. Bueno, casi. Para ser honesto, el vacío perfecto en realidad no existe. No podemos deshacernos de los átomos por completo, pero el espacio está muy cerca de eso. En promedio hay entre 15 y 80 átomos por cada 16 centímetros cúbicos. Puede parecer un gran número, pero ten en cuenta que estos átomos son pequeños. Y la distancia del vacío que hay entre ellos es enorme. En comparación, 16 centímetros cúbicos de aire contienen alrededor de 16.000 átomos. Entonces, por supuesto, con una densidad tan baja, estos átomos no pueden empujarse entre sí. Y aunque la vibración fuera muy fuerte, como, no sé, en una supernova, tampoco podrían hacerlo. No, no. Las películas nos han estado mintiendo. Todas esas escenas espaciales épicas tienen lugar en un silencio incómodo. ¿Quién lo hubiera adivinado? Pero no te enojes. ¿Qué pasa si te digo que de hecho hay algunas formas de escuchar el sonido en el espacio? En primer lugar, hay sonido en otros planetas. Si hay una atmósfera en un cuerpo espacial, o al menos algo de gas, agua o una superficie sólida, habrá sonido. En nuestro caso, la atmósfera se vuelve completamente silenciosa a unos 100 kilómetros sobre la superficie de la Tierra. Ahí es donde el cielo deja de ser azul y comienza un velo estrellado negro. En cualquier caso, tendríamos que aterrizar en otro planeta, o al menos acercarnos a su atmósfera para escuchar algo. Pero sea lo que sea, sonaría muy diferente. Tomemos como ejemplo a nuestro vecino, Venus. La atmósfera ahí es muy densa. Los científicos lo llaman, en broma, sopa química espesa. Entonces, si de alguna manera lograras mantenerte con vida y hablar ahí, tu voz sería muy diferente. Se volvería mucho más fuerte y sonaría más profunda. Por lo tanto, si quieres ser un varítono, ya sabes qué hacer. Me pregunto qué pasaría si la Tierra tuviera una atmósfera más densa. ¿Qué escucharíamos entonces? Bueno, puedes imaginarlo vagamente si alguna vez has estado en el agua. El agua es muy densa. El sonido se mueve ahí mucho más rápido. Y mejor que en el aire. A una velocidad de más de un kilómetro por segundo. Si te sientas en una habitación vacía sin fuentes de sonido, no escucharás mucho. ¿Verdad? Ahora, mete la cabeza en el agua y escucha cómo suena el mismo silencio aquí. No es nada silencioso. Aunque ignores los sonidos propios del agua, inmediatamente notarás lo bien que puedes escuchar tu propio cuerpo. ¿Cómo pulsa tu sangre en las venas? ¿Cómo late el corazón? ¿El más mínimo movimiento de tus dedos? Un poco espeluznante, ¿no? Eso nos da una idea de todo lo que nos pasaría en un planeta con una atmósfera más densa. Y eso es una locura. Escucharíamos todo. Desde animales que corretean hasta el movimiento de las placas tectónicas. Oh, vamos. Dirás, es obvio que hay sonido en otros planetas, ¿pero no dijiste que podemos escuchar algo en el espacio abierto? De hecho, sí. Por ejemplo, en una nube de polvo. Hay polvo espacial casi en todos lados. Pueden ser los restos de una estrella o alguna otra cosa. Y en estos lugares, todo es un poco más denso que en el resto del espacio. Eso significa que probablemente haya nubes de polvo en las que las partículas están muy cercanas unas de las otras. Lo que significa que pueden producir sonidos. Por supuesto, serán muy suaves y se transmitirán a una distancia muy corta. Pero es mejor que nada, ¿verdad? Además, ya tenemos grabado un sonido espacial real. Provino de la galaxia de Perseo. Que se encuentra a 250 millones de años luz de nosotros. La NASA lo grabó en 2003. Suena como... Una nota de si bemol 57 octavas por debajo del do central del piano. Tendrías que agregarle 6600 teclas al teclado. Su frecuencia es tan baja que, lamentablemente, el oído humano no puede oírla. Pero además de eso, solo podemos escuchar algo dentro de las naves espaciales. Después de todo, son pequeñas bolsas de aire. En un traje espacial también escucharías muy bien los sonidos. Incluida la respiración o la circulación sanguínea. Pero dos astronautas flotando uno al lado del otro no se escucharían. Aunque se acercaran mucho y gritaran muy fuerte. Es bastante divertido. Si tú, siendo astronauta, chocas contra algo, sería muy ruidoso para ti. Pero tu amigo no escucharía nada. Es por eso que los astronautas usan dispositivos de radio. Ahora, solo en teoría, si de alguna manera pudieras salir de tu traje espacial y sobrevivir, serías capaz de escuchar el parloteo y los ruidos dentro de la nave espacial. Pero, ¿cómo? Mira, tenemos algo de aire dentro de la nave y transmite sonido. Alcanza la carcasa de metal y la atraviesa. Y luego, si te apoyas contra la nave, preferiblemente tocándola con el codo o la rodilla, el sonido se transmitirá al cerebro directamente a través de tus huesos, ignorando los oídos. Sí, nuestros huesos conducen el sonido. Así es como, por ejemplo, las personas sordas escuchan música. Se llama conducción ósea. Se utiliza en algunos auriculares y otras tecnologías. Puedes hacer un pequeño experimento. Coloca tus dedos sobre tus oídos. Ciérralos para que escuches lo menos posible. Luego, intenta tocar una fuente de sonido. Puede ser cualquier cosa que vibre. Por ejemplo, un altavoz que reproduzca música con alguna parte de tu cuerpo que tenga un hueso cerca de la piel. Ahora mira cómo sucede el milagro. Puedes escuchar el sonido, no a través de tus oídos, sino directamente en tu cerebro. Pero, por favor, no repitas este experimento en espacios abiertos. Ahora, probablemente hayas oído hablar de cosas como los sonidos del espacio. Donde puedes escuchar, por ejemplo, los sonidos que hace el Sol o diferentes planetas. ¿Cómo los grabamos? Fácilmente. Esta es otra forma de escuchar el sonido en el espacio. Las ondas electromagnéticas. En otras palabras, una radio. La radio es la misma forma de radiación electromagnética que la luz. Estas ondas pueden viajar en el vacío sin ningún problema. Los transmisores de los astronautas funcionan de esa manera. Un astronauta le dice algo a su amigo. Las ondas de sonido se convierten en ondas de radio. Llegan a la otra persona y luego se vuelven a convertir en sonidos. Y así es como obtenemos los llamados sonidos espaciales. Nuestro planeta es realmente muy ruidoso en ese sentido. Estamos enviando una gran cantidad de ondas de radio al universo. Todas las señales de radio que hemos emitido. Es una pena que viajen solo hasta 110 años luz de nosotros. Pero ¿sabes? Creo que es bueno que no escuchemos todo lo que sucede en el espacio. Imagina si el sonido pudiera viajar fácilmente a través del universo. Escucharíamos todo. Desde erupciones solares hasta supernovas cercanas. Horripilante, ¿verdad? Entonces, quizá tengamos suerte. Nadie podrá oír tus gritos en el espacio. O algo así. Todos hemos escuchado esta famosa y escalofriante frase. Y en realidad es cierta. El espacio consiste en su mayor parte en una gigantesca nada. Hay mucho, ya sabes, espacio en el espacio. Pero esto no significa que no haya sonidos allí. De hecho, hay muchos. Y algunos de ellos incluso pueden hacerte estremecer. Escuchemos algunos de los sonidos espaciales más aterradores. Pero primero lo primero. ¿Cómo se graban los sonidos cósmicos? El sonido no es más que la vibración de moléculas. Cuando gritas, haces que las moléculas se empujen furiosamente unas a otras hasta llegar al oído de la persona a la que le estás gritando. Entonces, estas vibraciones se transmiten al cerebro. Y las reconocemos como algo por lo que quizás debas disculparte. En otras palabras, para oír algo necesitamos moléculas. Y ahí es donde las cosas se complican. No hay ninguna en el espacio. El universo entero consiste casi por completo en vacío. La nada absoluta. Sin embargo, los magos de la NASA siguen grabando sonidos espaciales de alguna manera. ¿Cómo lo hacen? La cosa es que hay algunos tipos de ondas a las que no les importan las moléculas. Nosotros, la gente normal, no podemos percibirlas sin algunos dispositivos especiales. Entre estas ondas están, por ejemplo, las de radio. Necesitaremos una radio o algo parecido para reconocerlas. Y eso es exactamente lo que hacen los satélites de la NASA. Captar ondas de radio aleatorias. Gracias a su heroísmo, podemos averiguar cómo suenan los distintos cuerpos cósmicos. Estos satélites registran una gran variedad de ondas, fluctuaciones de plasmas, campos magnéticos y otras... cosas. Y luego, los científicos de la NASA transforman todo esto en bandas sonoras normales. Y algunas de ellas suenan... bastante aterradoras, por decirlo suavemente. Por ejemplo, nuestro campo magnético. Rodea a nuestro planeta como un escudo invisible, protegiéndonos de todo tipo de asquerosidades como la radiación o los vientos solares. Al mismo tiempo, no podemos verlo, ni sentirlo, ni oírlo. Uy, esto último ya está pasado de moda. Científicos de la Universidad Técnica de Dinamarca tomaron ondas magnéticas grabadas por el satélite SWARM de la ESA. Las convirtieron en una pista de audio y obtuvieron un resultado bastante espeluznante. Para ser honesto, suena más como una entidad aterradora acechándote en medio de la noche. Y si recuerdas los mapas del campo magnético de la Tierra, comienza a sentirse como una araña arrastrándose cerca. Y este no es el primer sonido extraño que captamos en la Tierra. Hace poco captamos otra extraña emisión de radio procedente del espacio. Los científicos descubrieron que la señal repetida procedía de algún lugar muy lejano, como a miles de millones de años luz de nosotros. Las ráfagas de radio rápidas no suelen durar más de unos milisegundos, pero esta era única. Duró unos tres segundos, es decir, miles de veces más de lo habitual. Y al mismo tiempo, era muy precisa. Tanto que los científicos llegaron a compararla con un latido de corazón. Ellos creen que esta señal es causada por púlsares o estrellas de neutrones. Una vez, Nikola Tesla captó algo similar. Pero por desgracia, en aquella época no conocíamos cosas como los púlsares. Así que él estaba seguro de que había captado un mensaje de alguna vida extraterrestre. Es una pena que la verdad resultara ser mucho más aburrida. Pero pasemos de la Tierra a la Luna. En 1969, los astronautas de la misión Apolo 10, la nave espacial que realizó el último vuelo de prueba a la Luna, sobrevolaron su superficie. Y entonces captaron algunas… extrañas señales procedentes del lado oscuro de la Luna. Hay un lado que nunca vemos porque la Luna está acoplada de forma mareal a nosotros. El sonido era tan extraño que los astronautas ni siquiera estaban seguros de si informara la NASA. Tenían miedo de que no los tomaran en serio e incluso de que no les permitieran participar en las próximas misiones espaciales. Esto es lo que sonaba. Pero según la NASA, no se trata en absoluto de una espeluznante música extraterrestre. Puede que solo sean algunas ondas de radio que se afectaron mutuamente debido a su proximidad. Aunque los astronautas que lo escucharon por primera vez probablemente se sintieron un poco asustados. Pasemos a los demás planetas. Hace 40 años, los científicos exploraron activamente la superficie de Venus. Enviaron allí hasta 10 ondas que debían captar tomas de audio y video de la superficie. Ahora sabemos cómo suena Venus y podría destruirnos fácilmente en cualquier intento de acercarnos siquiera a él. Horripilante. Y no cabría esperar otra cosa del planeta más peligroso del sistema solar. Por desgracia, Venus es aún más tóxico que el usuario medio de Twitter, así que estas ondas no duran demasiado. Llegaron heroicamente al planeta y pronto se averiaron. El siguiente es Júpiter. Este gigante espacial, 11 veces mayor que la Tierra, nunca deja de asustarnos. Una de las ondas de la NASA, Juno, vuela alrededor de Júpiter cada pocas semanas. Esta se mueve a una velocidad tremenda, 209.214,7 kilómetros por hora. Un día, Juno captó una de las señales invisibles más fuertes que jamás había encontrado. Era el punto en el que el loco viento solar entraba en conflicto con el campo magnético de Júpiter. Sonó como un boom cósmico. El sonido original duró dos horas, pero fue comprimido a unos pocos segundos. En realidad, suena más como la colisión de una ola de mar con una roca. Pero aquí, en términos de horror, Júpiter sorprendentemente pierde ante una de sus pequeñas lunas, Ganímedes. En 2021, la sonda espacial Galileo pasó por ella, y durante su vuelo realizó una grabación bastante extraña. Estos sonidos son la radiación del satélite, y no está claro si suena como un acogedor día soleado en la selva o como miles de murciélagos esperándote en la noche. El siguiente es Saturno. Esta señal fue captada por la estación interplanetaria automática Cassini-Huygens, lanzada al espacio en 1997. Al sobrevolar Saturno, Cassini grabó un sonido bastante aterrador. Este grito aterrador de miles de almas son en realidad unas ondas de radio. No son muy diferentes de las que emiten las auroras en la Tierra. Un poco más tarde, Cassini hizo otra grabación. Los sonidos producidos por los relámpagos y las tormentas eléctricas en Saturno. Suenan bastante... interesantes también. Más como palomitas de maíz o un contador Geiger, ¿verdad? Pero eso es solo porque estos rayos tienen una frecuencia loca. Ahora pasemos del sistema solar al espacio exterior. La famosa Voyager 1 fue lanzada en 1977 y sigue enviándonos datos incluso 40 años después. En 2012 abandonó el sistema solar y se adentró en el espacio interestelar. Y entonces, mientras abandonaba su hogar, la Voyager 1 detectó el sonido de ondas de plasma. La grabación original duró 7 meses. Pero afortunadamente, los científicos se compadecieron de nosotros y la redujeron a 12 segundos. No es realmente espeluznante, pero sigue siendo algo inquietante. Y aunque parezca que nada puede superar los horrores de Saturno, terminemos este torneo con uno de los objetos más aterradores del universo. Un agujero negro. Este sonido fue grabado por el telescopio espacial Chandra. Mientras estudiaba un cúmulo de galaxias en la constelación de Perseo, descubrió algo extraño. Unos... movimientos ondulantes que aparecían desde el centro del cúmulo. Se extendieron en todas direcciones, como ondas en el agua. Los científicos han sugerido que esto fue causado por un agujero negro supermasivo. El caso es que los agujeros negros no siempre devoran por completo a los objetos espaciales. A veces los escupen. Esto provoca vibraciones de los gases, que podemos convertir en bandas sonoras. Lo interesante es que la oscilación de cada una de esas ondas dura en realidad unos 10 millones de años. Solo estás escuchando una grabación muy acelerada. Los científicos han reducido el retardo entre oscilaciones unas 144 cuatrillones de veces. Así que, vamos a escuchar. Puedes pensar que la Tierra es bastante grande, pero el Sol constituye casi el 99,9% de la masa de todo el sistema solar. El resto está formada por los planetas y sus satélites, asteroides, cometas, gas y polvo. Está a unos 150 millones de kilómetros de nuestro planeta, pero nos mantiene calientes todos los días. Su temperatura es de aproximadamente 5,537 grados Celsius, pero el espacio que lo rodea está frío como el hielo. Para entender esto, necesitamos distinguir entre calor y temperatura. El calor es la energía dentro de algún objeto. La temperatura es algo que nos dice si ese objeto está caliente o frío. Cuando el calor se transfiere a ese objeto, hace que suba su temperatura. Cuando el objeto pierde calor, la temperatura baja. El calor se puede transferir de tres formas diferentes. El Sol lo hace a través de la radiación. Eso significa que libera calor en forma de luz. Tu cuerpo también irradia calor, pero como ondas infrarrojas. Es por eso que las cámaras termográficas detectan que estás en una habitación incluso de noche. Cuanto más caliente esté el objeto, más calor irradiará. La temperatura solo afecta a la materia. Dado que el espacio es principalmente vacío, no tiene suficientes partículas para que el calor se transfiera de otra manera que no sea a través de la radiación. Cuando el calor proveniente del Sol llega a un objeto, los átomos comienzan a absorber energía. Pero el calor no se puede transferir porque no hay materia en el espacio. Esos átomos y moléculas en el espacio absorberán el calor y simplemente permanecerán así. Mientras que el vacío frío permanecerá frío. Hay mucha materia dentro de la atmósfera de la Tierra. Por lo que la energía del Sol se puede transferir fácilmente. Pero si colocas un objeto fuera de la atmósfera de la Tierra, bajo la luz solar directa, terminaría calentado a 120 grados Celsius porque es una materia hecha de átomos y moléculas. La temperatura del vacío es de menos 270 grados Celsius. Eso significa que, dependiendo de dónde te encuentres, el espacio puede quemarte o congelarte. En realidad el Sol no es amarillo. Emite luz en una amplia gama de longitudes de onda. Podemos saber tanto su temperatura como su color por el pico de su espectro. Por ejemplo, las estrellas más frías aparecerán rojas y las estrellas más calientes serán azules, con estrellas amarillas, naranjas y blancas en el medio. Cuando se trata del Sol, el espectro alcanza su punto máximo en una longitud de onda que normalmente llamaríamos verde, pero nuestro ojo lo percibe de manera diferente. Entonces, este tono verde en combinación con otras longitudes de onda del espectro se verá blanco para el ojo humano. Generalmente, vemos al Sol como amarillo porque nuestra atmósfera dispersa la luz azul de manera más eficiente que la roja. Durante el amanecer y el atardecer, hay más luz roja en el espectro del Sol, lo que nos brinda paisajes asombrosos. Las manchas solares son partes de la superficie visible del Sol que son, en promedio, mucho más frías que el propio Sol. Se superponen con partes que tienen un campo magnético aumentado. Estas partes no permiten la liberación de calor a la superficie visible del Sol. De esta forma, el resto de la superficie es tres veces más brillante que esas manchas solares. Ese contraste las hace parecer casi negras. Pero si pudiéramos tomar una mancha solar aparte del Sol y colocarla en algún lugar del cielo nocturno, sería diferente, tan brillante como la Luna cuando la vemos desde la Tierra. Todos los planetas de nuestro sistema solar giran en la misma dirección porque se formaron a partir de una nube protoplanetaria. Excepto Urano y Venus. Probablemente hayan tenido un fuerte impacto que los hizo girar en la dirección opuesta. Pero es diferente con las galaxias. Por lo general, no se forman a partir de la misma nube de polvo y partículas. Además, no están distribuidas aleatoriamente en el espacio. Vienen en filamentos, hebras delgadas y densas de materia oscura y galaxias con vacíos en el medio. Las protogalaxias están unidas por fuerzas gravitacionales en pequeñas áreas del espacio. Probablemente esto se deba a la distribución de la materia oscura en todo el universo. La materia en los filamentos se mueve como un sacacorchos y se dirige hacia la zona más densa. Entonces podría haber una dirección común en la que las galaxias tienden a girar, pero en su mayoría es aleatoria. Y existe la posibilidad de que veamos un ascensor lunar algún día. Sí, un cable anclado a la superficie de la Luna. Se extendería más de 400.000 kilómetros. No podríamos conectarlo directamente a nuestro planeta porque tanto la Tierra como la Luna se están moviendo. Pero podríamos mantenerlo en lo alto de la órbita de nuestro planeta. Algunos investigadores creen que podríamos construir un ascensor de este tipo por unos pocos miles de millones de dólares. La Luna tiene recursos que definitivamente podríamos usar. Una forma rara de helio encontrada allí podría ser de utilidad en las centrales eléctricas de fusión de nuestro planeta. Además, podríamos tomar algunos otros elementos raros y usarlos en teléfonos inteligentes y el resto de la electrónica. Entonces, después de alrededor de 53 viajes hacia arriba y hacia abajo, el ascensor podría apagarse solo. El cable sería tan grueso como un lápiz, pero su peso rondaría las 40 toneladas. Incluso podría estar hecho de materiales que ya tenemos aquí en la Tierra sin necesidad de inventar algo. Podría haber una combinación de dos ascensores. Una nave espacial subiría un ascensor desde la superficie de nuestro planeta hasta una estación espacial. Después sería transportado hacia la Luna. Habría otro ascensor para finalmente bajar a la superficie de la Luna. Los planetas de nuestro sistema solar tienen órbitas predecibles y estables. Pero las colisiones de gigantes gaseosos podrían haber ocurrido en una etapa temprana cuando todavía se estaba formando el sistema planetario. En caso de una colisión frontal, dos gigantes de gas se fusionarían. No acabarían perdiendo su masa, los materiales de sus envolturas gaseosas o sus núcleos sólidos. Y una colisión de este tipo a mayor velocidad provocaría la pérdida de la mayor parte del gas envolvente. Y a velocidades muy altas, ¡boom! Ambos planetas desaparecen. Es diferente si no se trata de una colisión frontal. Si los dos núcleos logran evitarse completamente entre sí, los gigantes gaseosos no se fusionarán, pero perderán parte de la masa. Los gigantes gaseosos incluso podrían cambiar su forma debido a tales colisiones. Los astrónomos descubrieron que hay una galaxia extremadamente lejos de nosotros que se parece a nuestra Vía Láctea. Ahora la vemos como era cuando el universo tenía solo 1.400 millones de años. Y ahora tiene 13.800 millones de años. Se necesitaron más de 12.000 millones de años para que la luz viniera de esta galaxia lejana hasta nuestro planeta. Y esta galaxia es pacífica, estable y sorprendentemente no caótica. A diferencia de todas las demás galaxias que fueron bastante turbulentes en sus primeras etapas. Para dejar la Vía Láctea, tendríamos que viajar a unos 25.000 años luz del centro de la galaxia o 500 años luz verticalmente. Nuestra galaxia es un disco de estrellas que se extiende cerca de 100.000 años luz de ancho y tiene 1.000 años luz de espesor. El Sol, nuestra estrella central, se encuentra a medio camino del centro de la galaxia y cerca del centro del disco en dirección vertical. Al salir de la galaxia, tendríamos que ir más allá del borde para alejarnos del halo que rodea la Vía Láctea. Estrellas viejas, gas difuso y cúmulos globulares. Si quisieras ir aún más lejos para ver la Vía Láctea en todo su esplendor, tendrías que viajar 48.000 años luz en vertical. En este momento, ni siquiera tenemos un telescopio que podamos enviar allí. Hay estrellas centrales que comen planetas. Nuestro sistema solar es estable, a diferencia de muchos otros sistemas planetarios, por lo que no tenemos que temer que la Tierra o algún otro planeta cambie su órbita y se dirija hacia el Sol. Pero, al menos una cuarta parte de otros sistemas planetarios con estrellas en órbita similares a nuestro Sol tienen un pasado bastante caótico. En algunos de ellos, hay planetas que solían moverse. Y sus migraciones impredecibles pueden haber interrumpido los caminos de otros planetas o incluso haberlos empujado fuera de su órbita. Esto significa que algunos planetas probablemente hayan caído en la estrella central. Cuando eso sucede, el planeta se disuelve en la capa exterior de la estrella, lo que significa que lo devora.